Bueno, el día de ayer se hizo la deliberación, la rendición de cuentas a la ciudadanía como lo establece la ley y bueno, nosotros permanentemente cuando vamos a los medios de comunicación no es que no estamos rindiendo cuentas sino estamos informando a la ciudadanía, rindiendo cuentas de las actividades que se vienen desarrollando como ediles. Si bien es cierto, en el COTAD nos determina claramente cuáles son nuestras atribuciones como concejales y las atribuciones principales como concejales son el tema de legislar y fiscalizar y eso es lo que hemos venido haciendo durante el año 2023. El tema mismo, ayer se rindió cuentas los siete concejales, ojo, somos nueve concejales, sin embargo, no hay una ley que determina que diga que tienen que hacer de forma conjunta, se puede hacer de forma conjunta o de forma individual y ayer lo hicimos de forma conjunta, siete concejales, dos concejales la anterior semana ya lo realizaron su rendición de cuentas, el señor alcalde lo realizó el jueves anterior, el patronato lo realizó el día de ayer y las dos empresas públicas, tanto Epagal como Movilidad, ya lo realizaron las semanas anteriores. Entonces, no hay una ley que determine que diga que se haga de forma conjunta, sin embargo, recabando la información de las anteriores administraciones, se puede evidenciar de que hacían una rendición de cuentas de forma conjunta. Esta vez no sucedió eso, aspiramos y esperamos que en los próximos años se pueda rendir cuentas de una manera conjunta para dejar claro a la ciudadanía de que estamos trabajando en forma, en un equipo, en forma de un equipo de trabajo donde finalmente la ciudadanía es la que tiene que salir ganando, más no prevalecer quizá la bandería política, eso ya terminó. Ayer hemos dejado muy claro los siete concejales de que nosotros hemos sacado la camiseta y lo que queremos es buscar y cuidar el bienestar de los latacungueños. En el tema de fiscalización, bueno, eso es lo que ayer se rindió cuentas de algunos de los procesos en el tema del Plan Maestro de Alcantarillado, está la compra de adoquines, está el centro de feinamiento, está el Parque de la Familia, está el Ingreso Norte, está el Parque del Nintinacaso, está el mejoramiento vial 5 del Cantón Latacunga, entonces son los procesos que se ha venido fiscalizando y se puede decir con claridad de que todos estos procesos han tenido cambio de administradores, han tenido suspensiones de plazos, han tenido ampliaciones de plazos y han tenido proyectos complementarios. El centro de feinamiento en este momento se encuentra suspendido, desde noviembre hasta el día de hoy no se retoman los trabajos, se está esperando algunos permisos que tenían que otorgar, sin embargo, en conocimiento nos puso el señor alcalde en febrero 2024 de que se hizo una reforma para el tema de un proyecto complementario, no estaba previsto el tema de la iluminaria y así otros elementos que necesita el centro de feinamiento. Entonces estamos en ese caso, estamos ahí con el tema del centro de feinamiento, de tanto la Comisión de Fiscalización formó parte también de la Comisión de Servicios Públicos, la semana anterior se reunió con el equipo para saber cuáles son las estrategias de que hoy se va a tomar porque el Bede ya dio un ultimátum en cuanto a la adenda, sin embargo, nuevamente hay una solicitud para ampliar el tema de una adenda dentro del contrato, si es que el centro de feinamiento, el que está funcionando en este momento, no se cierra, no se puede aperturar el otro centro de feinamiento. Estamos también trabajando en el tema de la ordenanza del centro de feinamiento, eso ya lo dejaron aprobando los ediles anteriores de la administración anterior en primer debate, ahora nos toca el segundo debate, en eso estamos trabajando también la Comisión de Servicios Públicos, obviamente también anclado al tema de fiscalización. Gracias.